y en la ciudad de? ciudad barrios de carolina y barrios gente estamos disfrutando y gozando de lo que es el ambiente navideño venimos a hacer las compras pero lo que es 24 verdad? ya vamos gozando y disfrutando siempre poniendo el ambiente y sabor comprar una cosita de comerme dijo mi mamá y yo ropa voy a comprar ahorita hay que ir a comer porque ellos no aguantan si hombre sienten sabor a navidad ya me he conocido mi mamá y me he conocido mucho ah? no? no 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 pero bueno mi gente para que se diviertan y se les den ganas si quieren venir aquí echarse un rico de almuerzo estamos disfrutandolo usted como que lo veo algo incompleto ya ha pedido otra hamburguesa o no? ya ha pedido otra no me pasa que tenia dos colores de pollo ah? después la voy a llevar la choceta wow me la voy a llevar para comer en la casa tarde amor vamos de caracola jajaja la otra cuara cola la otra cuara cola hey no te voy a grudar el pelo me quiero arreglar la cara yo para que cambie un pinilla me quiero arreglar la cara yo para que cambie un pinilla jajaja 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 mi gente los encontramos ya el camino el camino un poquito para las niñas y para los niños que lindo bien barato y saldillas bien barato y saldillas bien dulce pero si esta bien vamos vamos a la direccion vamos al mercado oye busquemos donde haya zapatos donde hayan zapatos donde hayan zapatos Aos ah mire que hombre primero pues la ropa o zapatos? no! primero los zapatos deldel Ronaldo venga para ver de donde sale tanta gente vamos a buscar primero los pantalones y las camisas para verlo navidad, navidad, pesca, navidad ya pasamos no es que lo vamos a estar bloqueando pues si quedan sin un solo lugar esta buena esta buena ah? si quítatelo pues ya no se que buscan estos hipotes porque ya pasamos por el montón de ropa si si saludos a la camara Carolina TV saludos a la camara si eso es lo bueno estoy haciendo la compra para la gente con la señora la gasta va a ir a la disco comprate una de esas yo me la voy a comprar cuanta cuesta esa? cual muchacho? esa? una navara crees que le queda bien? si me queda va comenten y la vamos a sortear para el otro video para el otro video si hombre, vaya gracias que vergonjado la esta preguntando y no vamos a comprar hay otro que trae más vamos a ver vamos a ver igual lo vas a comprar cuantos no? no, esperando piezas que talla seria? 30 y un cuarenton ajá no, 34 34 es que me pude rebajar todo el año para que me quedara me gusta si te vas a ver bien guapo si te vas a ver bien guapo mal de lo que eres niño bucale hace un poco mira esa loco sin compromiso siempre cuánto vale? es hasta en 3 vamos a ir porque había encargado una loción si ven este que vas a buscar mi amor? que vas a querer? Venido, te vas a querer ¿De cuáles camisas buscabas? Esto me gusta Con todo isolado Con todo isolado Con todo isolado Y con todo isolado ¿Y cómo es tu zapato? ¿Tú? No Nos bajan a 2$ feo Saluda a la cámara ahí Saluda a la cámara Saluda a la cámara ¿No los andas con aire acondicionado? Que bonito te vea ¿Lo querías en blanco o en negro? ¿En blanco? Cuidado ¿Qué te parecen? Estos los compré bien ¿Te gustan? ¿Los vas a comprar o qué? Si pues, tú pídelo Anda a grabar ¿Qué eres güey? Mira el hombre, ya hace rato estoy grabando Es que puede andar preguntando y no comprar ¿Te quedó? ¿Cómo te quedas tú? Ah, no sé qué número era ¿Cómo te sientes? ¡Wow! ¿Modelado güey? Que lindo Siente bien sexy Gracias ¿Voy ya los llevaba? Sí ¿Los puedo enseñar? Sí hombre, claro que sí Pues sí, para que los vean que van a ser mis trenes Sí, para que no te los vean Precioso ¿Qué querías en corazón? Ay sí hombre Camisas Por eso toda la tienda la voy a comprar ¿Ah? Toda la tienda la voy a comprar porque me hago corazón Está bueno mi amor Vaya pedimos ahí ¿Vaya camisa? Sin compromiso Sí No ¡36! ¡38 es este güey! ¡Ah espera te estoy ocupando! Entonces ¿38 americano? No, 30 38 tiene que ser 38 tiene que ser 38 tiene que ser es que mi cuerpo es sexy No, es sexy No, es sexy Soy gordo pero tengo un milico 30, vaya miren Un gordo sabroso ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vaya que rico Vaya que rico ¿Te queda o no te queda? Meditelo, desnudate ahorita Por favor ¿Para que no hay problema? No, 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 no ¿Y por qué te lo medías así? Tiene que ser 36 ¿Te lo voy a medir ahí? Sí, sí, sí Entonces medítelo, papá Te pégame y le sale modelar ¡Esta, déjela mi amor! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡No hombre! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve corazón! ¡Vamos con la camiseta para que ellos me digan! ¡No! ¡Pero está comiendo señor bendito! ¡No está comiendo ahí! ¡Ay déjela que coma! ¡No hombre! ¡Qué malabona! ¡Pásale papá! ¡Pásale papá! ¡Qué malabona! ¿Ahí nadie la va a ver? Por la culpa de ese no comió bien ella ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pero cero! ¡No! ¡Qué pasaste! ¡Ahí te da el espejo porque se lo vea! ¡Ahí te queda el espejo porque se lo vea! ¿Sí? Súper rebasa la... ¡Oye! ¡No llenó! ¡Sí me quedó bonito! ¿Y uno de estos? ¿Qué color le luce a don Aldo? El rojo Este es ocre ovino El rojo es este, mi amor Ah, pues no, el negro Fernando, un abrazo, por favor Aprovechar el abrazo Uy, el busto Mi amor, ¿de qué cajas de camisa? Tengo de aquellas bocas redondas A diez, también tengo la otra de De estos, mire Sí, güey Se lo estáis, se lo estáis Se lo estáis, se lo estáis Tendérmela tú Quitatela de adentro, vos, Fernando Quitatela otra Quitatela otra, vos que no te importe nada Sí, hijo, siéntese No te quedas, quiero ver, ¿no? Si, ¿por qué? Uuuu Ella te queda muy apretada Después van a ir, piu, los botones Uuuu Pando Pando Ya va ¿Eso? ¿No te gusta tampoco? ¿No le gusta? No, no me gusta Vanga larga Vanga larga tiene ¿Sí? ¿Vanga larga? Ajá Es que como... Esa de El Salvador, ¿me entiendes? Guapo ¿Qué precio lo tiene usted? ¿Loco con una mente normal? A 10 de la verdad ¿Loco con una mente normal? ¿Loco con una mente normal? No, si quedo, se vale 10 de la verdad Vaya mucha mentira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mi gente hermosa, linda, hermosa de YouTube Lo estamos despidiendo de lo que es aquí en el mercado de Ciudad Barrio Vamos a ir a comprar los puestas favoritas Yo a comprar tortillas, iba Así que lo seguimos viendo Vámonos pues ¿Verduras para los panes? ¿Verduras para los panes? Para los panes Si no pueden encontrar lo que hay en el mercado de... ¿Cómo es que le llaman? De Ciudad Barrio ¿Qué lindo? ¿Parece más metros dentro? No hombre, aquí pueden encontrar lo que usted quiera Lo que usted busque aquí lo podemos encontrar ¿De esas que valen señor? De ese vale 20 la rueda de 100 El otro vale 15 ¿De aquello vale 15? Si ¿Y uno de a $1? Deja hasta $5 ¿Ve? ¿Ve? No hombre, le encontramos una cada ¿Qué onda tengo, hombre? ¿Yo ya llevo? ¿A 12? Si ¡Oh! ¡Hasta el tucano! Pues si, pero es calidad de cuete viejo ¿Ve? ¿Ve? Si, porque escucha el sonido... Como que es cuete ¿Y el cuete cuánto cuesta? ¿Qué vale la cajita dice? ¿3.50? 3.50 ¿Qué hay que llevar? ¿Ves la más grande cuesta? ¿Y esto qué es usted? ¿A qué precio este? ¿Y este qué son? No pregunté si no va a comprarlo Sí, no por la Cora ¿Pero qué es? Chilito leí ¡Vos a comprarse una Cora! ¿Y esto qué es? Broma ¿A ti ve? Ajá ¿Puedo creer también? ¿Y dónde? Vaya, mira... ¿Dónde te da yo? ¿Bromita? ¿Cuándo es que está en el café? ¡Calla! Vamos a hacer YouTube ¿Para cuál? ¿Y esto qué es? Este es un trompo ¿Cuánto? Cuesta a dos Cora ¿Para cuánto? Para dos Cora ¿Esto me dijo que eran a Cora? Cora Cora ¿Llevan cuatro? ¿Esto qué cuesta? Tres Cora ¿Una Cora? Tres ¿Y esta? Esa es un trompo Pero es que es mejor pequeñita porque me va a costar llevarlo 6 dólares ¿Y esto qué es usted? Son un poco dulce Que cuesta un trompo Ah, pues déjame ¿Y esta? Igual son dulce Ah, pues déjame Mira, pues ahí lo que llevamos La lombra, la ayuda de la metralleta ¿Y esto qué es usted? Para celebrar el año nuevo No, el año nuevo ¿Cuánto cuesta? No, no, no ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no Entonces Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este video Espero que les haya gustado ¿Quién tiene la mascarilla? Venimos un poco cansados Su vida los canso, mi gente Ha sido un día muy agotador Pero le hemos pasado de lo máximo Disfrutando de lo que es Conociendo nuevas personas Y siempre denle like al video Suscríbanse Siempre necesitamos de su apoyo, mi gente hermosa de YouTube Nos vemos hasta en el otro video Saludos a Donaldo ahí Para toda la raza salvadoreña Que siempre estén pendientes de nuestros videos ¡Saluditos! Gente hermosa, linda Ya han llegado hasta este Si has llegado al final de este video Te agradecemos mucho Por tu apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!